Ok, entonces vamos a hacer la parte de las cargas que nos faltaba en el edificio. Ya les pasé yo un archivo de Word donde están las imágenes de la planta y de las coordenadas y de los nudos y de los desplazamientos, todo lo que teníamos ya, para lo que hicimos la vez pasada. Entonces lo que sigue son las cargas y vamos a poner las cargas con la manera miren como lo habíamos definido la vez pasada o como habíamos dicho ya que íbamos a poner las cargas. Tendríamos nosotros entonces así un tablero que sería una losa en dos direcciones y que está apoyada en todo el perímetro, ya sea en muros o en traves, pero está apoyada en todo el perímetro. Y tendríamos entonces un claro largo, un claro largo que sería L y un claro corto, un claro corto que sería S. Y entonces nosotros tenemos definida ya cómo vamos a transmitir la carga a las vigas. Teníamos una barra así doblemente empotrada y entonces el W de aquí sería el W de diseño por el claro corto sobre 2, donde pues esto sería el claro corto o sería S. Y la carga sería una carga triangular sobre la barra. Y tenemos otra carga que es la parte de los trapecios. Así que va a tener el mismo W, W por el claro corto sobre 2 y que va a tener así dos triángulos. Los triángulos serían A, B y A, como lo habíamos definido para nuestro análisis de los momentos de empotramiento. Así. Entonces decíamos que A era el claro corto sobre 2, el claro corto sobre 2. Y B sería el claro largo menos el claro corto. Es decir, para el ejemplo, para el ejemplo nosotros tenemos un tablero, tenemos un tablero así, que mide 5 de un lado y que mide 8 del otro lado. Y entonces también sería una losa, una sola losa así, en dos direcciones. Y tendríamos de este lado entonces, tendríamos un tablero así, 2.5, 3 y 2.5. Entonces nuestro W son 700 kilogramos por cada metro cuadrado. Ese es el W de la losa. Por lo tanto, para los triángulos nosotros vamos a tener así, una carga de 700 por 5 sobre 2. y también para el trapecio. Para el trapecio del lado de donde tenemos el claro largo. Y tendríamos entonces así, 2.5, 3 y 2.5. Y el W sería el mismo, 1750 kilogramos por cada metro. Bueno, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, entonces Entonces vamos a poner las cargas en las barras. Ya recuerdan ustedes el el modelo, ¿no? Ok. Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner la carga de la losa. También le vamos a poner el peso del pretil. Y eso sería para las traves de la parte de arriba. Y para las traves de la parte de abajo, solamente le vamos a poner un muro. Un muro que teníamos ahí de 3.50. Ahorita se los se los pongo. ¿Alguien quiere hablar? No, se va a prender el micrófono solo. Ah, ok. Perdón. Ok. Entonces Le vamos a subir para que no hayas carimen que le subo más. A ver. La losa va a tener más bien nuestro marco va a tener en el perímetro va a tener un este un un pretil. Ese pretil sería el espesor por la altura vamos a darle también punto 6 por los 1800 que es el peso volumétrico del tabique. Y sería una carga distribuida con los WL cuadrada W por L sobre 2 WL cuadrada sobre 12 que son los W que ya conocemos. Incluso aquí los tenía por arriba. Oh, aquí está. mire. Es una carga distribuida están en dirección local la carga es perpendicular así a la a la viga por lo tanto esa carga distribuida pues va a generar un corte en A un momento en A un corte en B y un momento en B y ya están colocados aquí en la dirección que corresponde de acuerdo a las direcciones positivas de los momentos y de las fuerzas o de los giros y los desplazamientos. Entonces esa sería la primera carga. la otra carga de esa barra 1 la barra 1 es la barra de aquí arriba esta sería la barra 1 esta es la barra 1 bueno esta es la barra 1 de nuestro modelo recuerdan y tiene entonces una longitud tiene una longitud de 8 metros y entonces el W sería 700 por 5 que es el claro corto sobre 2 y eso da los 1750 la A es el claro corto sobre 2 y la B sería la longitud menos el claro corto que serían 3 y entonces llamamos a esta función esta función me regresa los momentos de empotramiento y el corte de una carga trapecial que era la que habíamos visto en una de las clases pasadas cuando hablábamos de esa parte de encontrar la la carga esa sería entonces el W A y B y me va a regresar entonces las cargas también en dirección local en su con su signo que corresponde y recuerdan si yo le paso aquí cero pues entonces estoy usando un o estoy encontrando los momentos de empotramiento para un triángulo porque la B valdría valdría cero entonces esa sería la carga la carga para la barra 1 la suma de los dos el W el W y el W perdón el Pertil más el el trapecio pues con eso estamos haciendo ahorita el análisis luego checamos la parte de considerar el peso el peso propio que en este caso bueno pues entraría como una distribuida también es decir se la podríamos sumar se la podríamos sumar aquí aquí en este W le podríamos sumar el peso propio de la trabe si lo tenemos ahorita si no lo dejamos más adelante y el otro les decía pues es la carga del trapecio eso sería para la barra 1 para la barra 2 también tenemos el Pertil tenemos pues una carga distribuida y la otra carga es un triángulo la barra 2 la barra 2 es esta de este lado es el que tiene la longitud de 5 y entonces ahí la B vale 0 si se fijan aquí la B la B vale 0 la B vale 0 por lo tanto cuando yo llamo a la función del trapecio lo que me regresa es lo de un triángulo porque esa B valdría 0 y que fue lo que estuvimos allá revisando luego entonces la carga del muro del Pertil y la carga de los 1750 del triángulo son los que forman los momentos de empotramiento en los extremos los momentos y las cargas y las descargas perdón puesto que están como acción la barra 3 la barra 3 sería los 1500 que ya habíamos visto y aquí aquí están cambiados bueno aquí los cambié se los puse al revés primero están los 1750 que es la carga es este W3 también aquí es 8 es igual es igual que la barra 1 entonces este es exactamente igual que la barra 1 la trabe 4 es igual también que la barra 1 que la barra 2 perdón aquí la B vale 0 entonces este regresa un triángulo con 1750 y también le sumamos el peso del el peso del el pretil entonces eso sería para las cuatro primeras barras para las segundas barras las barras que están al nivel del piso que van a cargar van a cargar un muro que es el que el que cierra todo el el perímetro del edificio la carga sería los 0.16 que es el espesor por los 3.0 3.25 teníamos una altura por ahí creo que es 3.5 oh 3.5 perdón 3.5 por los 1800 pues me dan esos mil mil ocho que son los que le pusimos aquí como una carga distribuida y no tiene otra carga la otra carga en este caso pues no tiene más carga más que el peso de los muros y así estarían las cuatro las cuatro barras de abajo las cuatro barras del perímetro de la parte de el nivel de piso terminado también tiene solamente tiene los mil ocho la barra siete también y la ocho también solamente tienen los mil dos mil ocho estos que están aquí entonces de esa manera es como le vamos a meter a las cargas si tuviera cargas en en algún nudo o tuviera momentos en algún nudo bueno pues esos se van a meter en cuca al final recuerdan como lo hacíamos para las armaduras o para las cargas que están en un nudo para esas nosotros pues ponemos después de que ya tenemos cuca esta es cuca t esto es lo que creó el programa con las cargas en las direcciones libres y esta es la cuca t con las cargas en todas las direcciones en las libres y en las restringidas como como acción entonces aquí tenemos ya la cuca esta cuca es la que tiene las cargas en las direcciones libres si hay cargas en los nudos cargas en las direcciones libres pues aquí se le tiene que sumar en la posición que corresponde ya lo habíamos visto para las para las armaduras y para las barras luego k11 sería pues la 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 submatriz del tamaño del número de desplazamientos libres luego con con k11 a la menos 1 por cuca tenemos los desplazamientos estos son los desplazamientos ahorita los desplazamientos están en metros y las rotaciones pues es son radianes para las reacciones para las reacciones de la matriz cuca perdón de la matriz cuca que tiene las cargas en todas las direcciones sacamos los últimos que están en las direcciones restringidas desde la fila de los libres más 1 hasta el final de la columna 1 obtenemos esos valores que serían los valores de las cargas en las direcciones restringidas como como acción y aquí las sumamos como reacción cuando les cambiamos de signo entonces con k21 y con du encontramos las reacciones y estas serían las reacciones aquí como este es un arreglo este arreglo empieza en 1 pero realmente aquí empezarían las las reacciones recuerdan que d tiene las reacciones que serían el 61 el 62 y el 63 serían en x en y y en z serían estos tres que están aquí el 14675 sería la reacción en y la vertical y el 962 y el 478 pues son uno en dirección x y otro en dirección y y los momentos pues valen cero recuerdan que están que están libres entonces serían hasta aquí son el el 63 y luego este 4 es 64 65 y 66 entonces como está simétrica pues las descargas son iguales las descargas en dirección y igual está la otra acá de 14.000 y y ya no serían 4 1 2 3 hoy acá está la otra 4 porque son 4 4 verticales ok después para encontrar las fuerzas en los extremos de las barras recuerdan sería la matriz K' por la matriz de transformación de desplazamientos por los desplazamientos menos las cargas en dirección local como reacción estas cargas en dirección local como reacción se calculan cada vez que ponemos las cargas en las barras cada vez que ponemos las cargas en las barras creamos una matriz QK8 que tiene las cargas en las direcciones libres pero en las direcciones libres obviamente globales y creamos QR con cargas en la dirección local que está sumando si se fijan las minúsculas y las minúsculas son esta y esta de aquí que están todavía sin transformar todavía no se no se transforma cuando las transformamos las transformamos a la dirección a la dirección global entonces para transformarlas las multiplicamos por la transpuesta de su matriz de transformación y ya tengo entonces las cargas las cargas en las direcciones en las direcciones libres en la dirección que corresponde si se fijan aquí este estaba en la dirección 6 porque es un momento un momento que está aquí alrededor de Z en la dirección positiva pero esa dirección que le corresponde a esa barra en ese sentido pues sería la dirección 10 y entonces lo pone en la dirección 10 es la transformación que estamos haciendo y entonces la barra 1 del resultado de esta expresión me va a dar las fuerzas y los momentos en dirección local como las cargas están verticales y como las barras están horizontales no hay barras inclinadas ni nada entonces pues me va a dar la carga la carga el corte de 5500 y la axial de 2800 esta también tiene una axial de 2800 y el momento sería 6418 de un lado y 6418 del otro eso es para la barra 1 para la barra 1 que es esta esta de de este lado para la barra 2 la barra 2 es la barra 2 es la de este lado es la que tenemos aquí y entonces si se fijan tiene sus momentos tiene sus momentos en en las direcciones locales en las direcciones locales y esto lo dibujamos como normalmente dibujamos las barras ¿no? las barras cuando están cuando están horizontales entonces tendríamos aquí una barra con su diagrama de momentos así y esa barra con su diagrama de corte obviamente ahorita no es no es así no es recta porque las cargas son de esta manera recuerdan es una distribuida y una triangular y estas triangulares hacen una parábola cúbica entonces el diagrama de corte pues sería sería así y el diagrama de momentos pues es de esta manera entonces estos momentos estos momentos si se fijan en la barra 1 el primer momento es 6418 y es positivo y en la barra 2 el momento es 6418 pero es negativo entonces lo ponemos en la dirección que corresponde y ya que están puestos nosotros podemos ver entonces que este es un momento negativo lo dibujo arriba este es un momento negativo y lo dibujo arriba y ya con la carga pues va va a bajar ¿no? igual para el corte el corte de este lado es positivo es el 5500 este lado también es 5500 subiría aquí así y entonces ya se puede calcular el el diagrama de corte las axiales pues ya recuerdan que es como las armaduras en este caso esta estaría esta estaría en tensión el corte la axial la axial en el segundo nudo es negativa es S7 este S7 y la axial en el primer nudo es positiva entonces si esta es negativa la barra está en compresión habíamos dicho perdón en compresión ok y la otra sería la barra 2 la columna que baja ahí era la 10 era la columna 10 esta es la columna 10 y entonces este es el nudo el nudo final este es el nudo final no este es el nudo este es el nudo inicial pero es abajo recuerdan que la numeramos de abajo hacia arriba entonces en la parte de arriba esa columna tiene dos momentos uno alrededor del eje Z y otro alrededor del eje del eje Y y entonces este menos 6418 hace 0 con este y este 1700 hace también equilibrio con este del otro lado es el mismo momento porque van a estar en la en la dirección opuesta entonces uno va a ir hacia un lado y los otros van a ir hacia hacia el otro lado y entonces pueden ver este este 11 está alrededor del eje del eje Y y este 12 está alrededor del eje Z entonces nosotros tenemos la columna así esa es la columna y tiene una barra que va hacia allá y la otra barra hacia acá así la barra la barra la columna la columna tiene un sistema de coordenadas así entonces en la en la en esta viga en esta columna perdón esta esta columna va hacia el otro lado esta va hacia acá perdón esta no tiene nada es la esquina de atrás recuerda entonces a esta barra en un momento alrededor del eje Z esta barra de aquí así y entonces esta columna también tiene el eje Z hacia acá entonces el momento es el mismo y nos queda entonces la columna a ver si lo pueden ver así así este sería alrededor del eje Z de la columna así en la dirección local y este también este también alrededor del eje Z es como tiene su momento y la otra la otra viga que va en esta dirección en ese punto si si tiene un momento no vi no vi quién era quién era era una compañera que le mandó un mensaje donde dice que tendrá que retirarse por motivos médicos y que estará presente a la grabación para retomarlo vale perdón no me fui no la vi ok entonces si recuerdan este tiene un eje Z hacia acá entonces alrededor de ese eje tiene su momento pero para la otra viga si el Z está hacia acá pues el Y es igual que este entonces este momento es el momento que coincide con las traves este está alrededor del eje de la columna así y este está alrededor de esta columna para esta trave entonces el momento que le corresponde es este alrededor del eje Z y para esta viga la viga que viene hacia acá el momento está alrededor del eje Z para ella pero para la columna está alrededor del eje del eje Y de acuerdo de acuerdo de acuerdo a ver de acuerdo creo que estaba así miren a ver no sé si lo puedan ver así así esta viga tiene un momento aquí alrededor del eje Z que sale como este para acá como este que está aquí miren entonces la viga está así la viga está así y entonces tiene un momento aquí alrededor del eje Z bueno está para abajo así así miren de acuerdo entonces tiene tiene sus momentos alrededor de su eje Z pero ese eje Z también es el Z de la columna también el de la columna sale hacia acá entonces los momentos son alrededor así de esa columna y para la otra viga esta viga de acá la 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 5 la corta tiene su momento aquí alrededor así entonces en el eje este de acá que es el eje Y alrededor de ese eje Y es el momento en la columna entonces un momento llega en una dirección de la columna y el otro momento llega en la otra dirección ok y bueno pues así va a pasar con con las con las demás porque en este caso está simétrico pues acá lo pueden ver esas son las otras dos del otro lado la tres y la cuatro y aquí habría otra columna que también va a coincidir pero aquí están en otros ejes recuerdan entonces entonces los dos momentos están alrededor del eje Z porque la columna la trabe ya está volteada creo creo que están al revés ya ok entonces pues nosotros podemos el programa la la hoja de la hoja de mat cat pues no hace los diagramas ni tenemos todavía eso programado entonces lo tenemos que hacer con las funciones de momento con las funciones de momento y con sus segmentos miren y entonces el momento de la el momento tres sería hasta este extremo sería este volado no este volado sino esta carga y ese tendría entonces a esta línea como la dibujamos allá acá abajo aquí y el corte es así como les decía pues es una parábola no es una recta aquí va luego en medio si es recta porque es donde está la carga distribuida y luego el otro triángulo el final pues entonces también sería así de esa manera ok entonces nos faltaría nos faltaría la curva elástica faltaría la curva elástica y pues hay que hay que calcularla con con la doble la doble integración ok a ver ahora si tengo aquí el otro ok no no lo encuentra dónde está auxilio aquí 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 a ver déjenme presentarles el otro quería mostrarle aquí también el 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 está lo había hecho en el está a ver ahí está entonces Ese es el modelo. Luego las cargas. Eso sería la carga distribuida. Y no se ven las cargas de los muros. Están muy pequeñas. Entonces, bueno, pues lo vamos a... Ya lo había corrido. Y vamos a ver los... ¿Dónde están? Hay que correrlo. Primero. Esa sería la parte de la curva elástica que nos hace falta. Hay que encontrarlo con la doble integración. Y la parte de los momentos, miren. O creo que ahí se puede ver también más claro lo que les comentaba de las direcciones. A ver. Aquí, miren. Aunque los momentos son alrededor del eje Z en esta barra. Y también esta barra tiene su momento alrededor de acá del eje Z. Pero esta columna tiene sus ejes diferentes. Entonces, sí tiene un momento alrededor del eje Z. Y el otro momento que está acá es en la otra dirección. Este momento que está aquí abajo es igual que este. Este plano y este plano de aquí abajo. Entonces, se puede ver con... Bueno, no sé si en plantas se vea. Pero se lo tienen que imaginar, ¿no? Aquí hay un momento arriba y este es el otro momento de la columna. Pero no. Así. Esta es la columna. Estas son las vigas. Así. Y tiene un momento en una dirección. Y tiene otro momento en otra dirección. Solamente se están viendo los momentos alrededor del eje Z. Si nosotros queremos ver los demás, los podemos ver en los resultados. A ver, entonces. Esos son los diagramas de momentos. Me faltaría el diagrama de corte. Esos son los diagramas de corte que habíamos ya visto. Bueno, si vemos esa barra. Ese es el diagrama de momentos. Y ese es el diagrama de corte. A ver. Ahí. Ese es el diagrama de corte. Si se fijan, son 5.503. Más o menos da igual. Y el momento alrededor del eje Z sería 6.381. Creo que eso es lo que nos dio a nosotros. Y el corte, pues ya lo vieron, ¿no? El corte sería AC. Sí. Que son estos cortes. Este corte azul que aparece acá. Y también el momento. El momento sería en Z, alrededor del eje Z. Pero estos son locales. Les decía, estos valores son locales. Entonces, si vemos los... ¿Cómo se llama? El diagrama. Si vemos las gráficas. Esa barra. Tendría un diagrama alrededor del eje X nada más. Este nada más tiene uno. ¿No? Vamos a ver la columna. ¿Vamos a ver la columna? ¿Vamos a ver la columna? Y ahí pueden ver, entonces, tiene un momento alrededor del eje Y, que son los mil y tanto, los tres mil. Los tres mil que habíamos visto, ¿recuerdan? A ver, déjenme la muevo. Ahí está en la columna. Tiene un momento alrededor del eje X, que es torcido, que vale cero. Tiene un momento de mil ciento treinta y dos y mil setecientos diecisiete, que es el momento arriba. Pero es el de Z. Pero hay uno alrededor del eje Y, que es seis mil ochocientos. Y entonces, uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección. Los que muestra el dibujo creo que son solamente alrededor del eje Z. A ver si lo podemos poner acá. En resultados, así. No se alcanzan a ver. A ver, ahí va, mire. Este verde que está aquí, este verde que está aquí, es el que se ve en la viga, alrededor del eje Z, miren. Entonces, este momento va en esa dirección, acá abajo, y en la viga también va en esa dirección, en el otro plano. Pero es su, es su Y vaya. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya con eso se ve, se ve más claro. Creo que sí, ¿no? La parte esa de cómo se, cómo se cruzaban, la parte de que teníamos ahí en el, en el pizarrón, de cómo van en una dirección uno, y el otro va en la otra dirección. Pero esos son locales. Ya que están en la viga, ya que están en la viga, entonces es cuando se van a, a ir en su, en su dirección correcta. Es decir, alrededor del eje que le corresponde, dónde está, dónde está girando, o cómo está girando. Ok. Bueno. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Todo bien, por el momento. Todo bien, por el momento. Bueno. Sí, sí está un poco complicado eso último de, de, para poder percibirlo, pero, pero ya quedó un poquito más claro que. Sí. Y por eso, a ver, por eso les, les decía que. Que hay que. Hay que hacer una, una maqueta como, como esta. A ver. Así, una maqueta como esta, miren. Así. Y entonces, ustedes pueden, pueden tener así la. Y aquí se puede ver un poquito claro, ¿no? Cómo, cómo vamos a tener un momento, un momento alrededor del eje Z. Imaginen que, esta es la viga. Y tienen un momento alrededor del eje Z. Ah, bueno. Pues, ese momento, va a girar así. A ver, no se cansa a ver este. Va a girar en esta dirección. Aquí, así el momento. Como este que está aquí. Gira en esta dirección. Pero, para esta viga. Para la viga que está enfrente. Va a girar, va a girar alrededor de su eje X. Es que los momentos están en el nudo. Recuerdan, en la dirección del nudo. Y cada nudo tiene tres formas de girar. Entonces, en este, para esta viga, en este plano gira así, alrededor de su eje Z. Pero, para esta viga, ese eje, ahora es el eje X. Entonces, gira alrededor del eje X. Así. ¿De acuerdo? Y si este, ajá, si esta viga, tuviera una carga horizontal, que la hace, que la hace, que la hace, que gire así, que tenga flexión hacia acá. Entonces, va a tener un momento alrededor de su eje Y. Así. Así. Pero, para esta, va a ser alrededor del eje X. Porque es el eje vertical que coincide. Porque estos son en dirección global. O sea, cuando están en dirección local, lo podemos ver así, así, muy simple. Pero, ya cuando están en la dirección global, pues, entonces, ya van en las direcciones de los ejes principales. No de estos locales. ¿Eh? Sigue. Ok. Vale, pues, este, vamos a, vamos a hacer, nos quedan tres exámenes. Nos quedan tres exámenes. Entonces, sería, vamos a hacer uno de vigas, otro de marcos, que sería el 2D, y el de marcos en 3D, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, pues, sería, jueves y lunes. Jueves y lunes. Y el otro lo dejamos para el otro jueves. Este jueves, ingeniero, ¿verdad? Este jueves sería la viga, una viga con el método de rigidez. Y el lunes, el de marcos también con el método de rigidez. Y el jueves siguiente, el de marcos en 3D, que es lo que estamos haciendo ahora. Inge, este, lo de la viga del método de rigidez, ¿ya sería para formas de angular o trapezoidad? Ah, sí, para cualquier carga. En el caso de esos, no habíamos visto esta todavía. Entonces, si quieres, de estas cargas, no. Pero, de todos modos, allá van a tener la función. Ok. Como sea. Sí, no importa de eso, porque lo que practicamos aquí fue el método de las fuerzas. Entonces, no hay problema. Y ya tenemos la función. Entonces, si son cargas como esta, pues tampoco ya no importa, porque ya lo saben hacer. ¿Vale?